La Cámara de la Cámara de la Cámara de lo que clasificamos aquí. Si usted se pone en cuenta, señor alcalde, aquí, si uno no hiciera la clasificación de la basura, esto ya estuviera colapsado, ya estuviera lleno. Y para el municipio demandaría harto dinero. La clasificación que nosotros hacemos, nadie nos paga nada. Usted mismo se da cuenta que el reciclaje no llega, pero uno, sin embargo, sigue ahí trabajando. La clasificación que nosotros hacemos,